Hola, bienvenidos a esta sesión de la .NET Conf, donde os vamos a contar cómo vivir en un mundo híbrido y no morir en el intento con el desarrollo de soluciones de Azure Arc y cómo gestionar con Azure Arc toda esta infraestructura híbrida. Queríamos agradecer a Plain Concepts por la organización del evento y darles las gracias también por invitarnos a participar y al resto de colaboradores. Y bueno, me presento, yo soy Jorge Valenzuela, soy Cloud Solution Architect de Microsoft y trabajo en la parte de infraestructura y de desarrollo de aplicaciones. Y tengo la suerte hoy de contar con mi compañero José Ángel Fernández. Hola, muy buenas. Al igual que Jorge, yo también soy Cloud Solution Architect y trabajo en el mismo equipo, pues ayudando a nuestros clientes justo en todo lo que tiene que ver con aplicaciones en infraestructura. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, abajo de nuestras fotos podéis encontrar nuestros handlers de Twitter, así que no dudéis en lanzaros a la red para que cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, nos la hagáis llegar. Y dicho esto, pasamos ya a ver la presentación. ¿Por qué hemos presentado o por qué nos gustaría comentar esta temática con vosotros a día de hoy y presentar Azure Arc? Pues al final lo que estamos viendo es que los requisitos que nuestros clientes tienen a la hora de desplegar sus entornos para el desarrollo de aplicaciones, pues han ido evolucionando respecto a lo que era, pues no hace tanto tiempo, uno, dos o tres años. La verdad es que la tecnología en este tiempo ha evolucionado enormemente. Entonces, con estos nuevos requisitos, con estas nuevas necesidades, el principal problema que nos estamos encontrando es cómo empiezo a gobernar o cómo empiezo a gestionar esta disparidad de entornos en los cuales mis aplicaciones se están desplegando, ya sea las que sigo manteniendo en on-premises, las que empiezo a desplegar en infraestructura cloud, en servicios PAS o las que empiezo a contenerizar y ya no solo están en una única nube como Azure, sino que empiezo a distribuirlas por múltiples lugares. No solo el problema es esta gestión, sino cómo nos aseguramos también de que nuestro modelo de seguridad, nuestro modelo de compliance, lo podemos extender de forma única a toda esta infraestructura, que no tengamos que estar por cada uno de los proveedores o por cada una de las plataformas adaptándonos y que eso al final sea, pues lo que comentábamos antes, un infierno a la hora de hacer esa gestión. Y sobre todo, el tener estas nuevas capacidades es cómo puedo facilitar a mis desarrolladores para que las aprovechen, que innoven y construyan por encima de ellos. Pues si juntamos estas preguntas con lo que vemos en la parte inferior, de las cientos de aplicaciones en múltiples plataformas, con una infraestructura bastante variada y con este enfoque multicloud, pues nos encontramos con un gran problema. ¿Cuáles son los retos que estamos viendo cuando pasamos a un entorno híbrido? Pues realmente lo podemos diferenciar en estos seis puntos que vemos aquí, que yo creo, Jorge, que son los que nos hemos encontrado más en nuestro día a día. El primero es la complejidad, esa complejidad de cómo puedo tener un único panel de control en el cual me simplifique el saber en todo momento qué está sucediendo con mis servicios, lo que diríamos ese panel de monetización, el panel de operaciones. Por otro lado, esa parte que comentábamos de compliance, que se complementa con la derecha, con la de regulación, de yo necesito adoptar esta tecnología, pero necesito no tener problemas desde el punto de vista de seguridad o regulatorios, pues debido al mercado en el que me muevo, pues que puedo tener unas consideraciones u otras. Por otro lado, esta inconsistencia al final, pues una máquina virtual en Azure no es lo mismo que una máquina virtual en VMware, no es lo mismo que una máquina virtual en Hyper-V. Cuando estoy trabajando con un servicio PAS de base de datos, pues también tengo esas dificultades de la inconsistencia en la gestión, y sin embargo, a mí lo que más me interesa es poder aprovechar las capacidades que tienen mis propios equipos o las que tengo yo mismo, para hacer esta gestión de forma efectiva. El legacy, la verdad es que en este caso, pues muchas veces es la carga que arrastramos y que fundamentalmente nos interesa irnos deshaciendo poco a poco de ella, pero que a día de hoy no lo podemos hacer, seguimos necesitando mantenerla. Y una que, bueno, que esa es inherente a cuando estamos trabajando en entornos distribuidos, que es la latencia. El cómo asegurar que yo puedo seguir ofreciendo mis aplicaciones cuando las latencias a lo mejor son elevadas, cuando existe una pérdida de conectividad, pero yo quiero seguir teniendo disponibilidad de esta infraestructura o de estas capacidades. La verdad es que es un buen resumen, José Ángel, sí, de lo que nos vamos encontrando en nuestro día a día, ¿verdad? Sí, la verdad es que no creo que haya conversación que hablemos de modernización que nos salga al menos alguna de ellas. Por eso el enfoque que, o por eso la aproximación que desde Microsoft estamos haciendo en este mundo híbrido, es intentar favorecer desde Azure la innovación en cualquier lugar. Y para eso es crítico, o nosotros vemos crítico, el poder tener un panel único de control que te permita desde un único punto el poder cubrir los seis anteriores que comentábamos sin necesidad de estar constantemente cambiando de paradigmas, de sistemas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra ARK. ARK al final lo que se enfoca es en llevar los servicios de Azure desde el punto de vista de infraestructura a cualquier lugar, que ese plano de gestión que estamos acostumbrados lo podamos aplicar en cualquier sitio. Si necesitamos infraestructura propia, porque a lo mejor la del datacenter se nos queda ya antigua o necesitamos aprovisionar algo específico, el cómo poder hacer esa modernización con lo que sería Azure Stack, el tener ese cachito de Azure directamente en tus sistemas. Y al final no nos podemos olvidar de todo este movimiento o de estas nuevas necesidades que surgen cuando hablamos del Edge, cuando hablamos de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en el Edge y las plataformas de IoT. Dicho esto, cuando hablamos de Azure Arc, realmente vamos a ver hoy en la sesión que lo podemos diferenciar en dos aspectos. Este plano de gestión de Azure Arc, por un lado, nos enfocaremos a lo que es la infraestructura pura y dura, en el cual, cómo podemos habilitar Arc en nuestros servidores físicos, en nuestros servidores virtualizados en on-premises o en nuestros servidores que están en otros proveedores de cloud para de esta manera conseguir esa visibilidad única, el asegurarnos ese compliance aplicando las políticas de lo que consideramos necesario para protegernos desde el punto de vista de seguridad. Y al final, yo creo lo más importante, el que sea consistente. El que me dé igual, que sea una máquina Windows, una máquina Linux, que esté en mi infraestructura, que esté en mi infraestructura un tercero, que la gestione Microsoft, que la gestione Amazon o que la gestione Google. Una vez que pasamos de esta capa de infraestructura fundamental, la siguiente pata en la que Azure Arc se centra es en proporcionar servicios avanzados, lo que diríamos el poder llevarte el PAS a cualquier lugar. Esas capacidades de servicios de Azure, que estamos muy acostumbrados a utilizar, pues como Azure SQL, Azure Postgres, para nuestra plataforma de datos, o la plataforma de Azure de Kubernetes Service, para también gestionar nuestros contenedores, pues el ver cómo podemos con Azure Arc, y con lo que hemos comentado anteriormente, desplegar estos servicios en cualquier plataforma y poder seguir trabajando por encima de ellos. En este caso, yo creo que la pieza crítica es la parte de mantenernos siempre actualizados, el ser capaces de, igual que en Azure, mantenemos la infraestructura sin preocuparnos por ella, cuando trabajamos con un SQL Server en Azure Service, o cuando trabajamos con otros servicios, el poder introducir esta nueva metodología o esta nueva filosofía en nuestra propia plataforma. La verdad es que, visto así, a lo mejor queda muy artificial, pero si pasamos a la siguiente slide, donde nos centramos en los casos de uso, yo creo que estos tres pilares van a ser bastante clarificadores de cuál es la visión de Azure Arc, y cuál es la estrategia que desde Microsoft estamos impulsando para tener este panel único de control. Y dicho esto, nos vamos a cubrir, o junto con Jorge, vamos a ver tres escenarios concretos. Uno, muy enfocado a la primera parte que veíamos en la slide anterior, de lo que es la infraestructura clásica y la gestión de la gobernanza y el compliance, y los otros dos de la derecha, más enfocados al mundo del desarrollo, en el cual nos centraremos en la gestión y despliegue de sistemas basados en Kubernetes, de contenedores basados en Kubernetes, y por otro lado, no podemos tener una aplicación sin tener datos. Pues también el ver cómo esos servicios de datos podemos extenderlos desde Azure hacia otros sistemas y gestionarlos de la misma manera. Yo creo que con esto tienes un reto ahí interesante, Jorge, para contarnos en los próximos 40 minutos. Pues muchas gracias, José Ángel, por esta introducción. Yo creo que ha quedado súper claro lo que podemos hacer con Azure Arc, la utilidad que esto tiene para los departamentos y las organizaciones que tienen que gestionar esos entornos híbridos, como bien nos mostrabas, con todas esas diferentes capas de aplicaciones, de infraestructuras, etc. Y vamos a ver si ahora conseguimos plasmar lo que nos has contado y ver luego cómo aterrizaría esto en Azure y ver cómo podemos empezar a trabajar y que los compañeros que nos están viendo pues que realmente puedan empezar a verle la utilidad a ello. ¿Te parece? ¡Fenomenal! Pues nada, vamos a ello. Bueno, pues el primero, habéis visto los casos de los escenarios que nos presentaba José Ángel, ¿verdad? El primero era el de cómo gestionar e inventariar todo ese parque de servidores que puedo tener en diferentes infraestructuras, pues gestionarlo desde un único punto central y además utilizar las herramientas que utilizamos a día de hoy en Azure, ¿no? Que utilizan nuestros equipos en Azure. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues la verdad es que vais a ver que es un proceso bastante sencillo. Lo que os vamos a enseñar en la demo básicamente, vamos a hacer el onboarding de una máquina virtual que tenemos actualmente ejecutándose en Google Cloud. Vamos a conectarnos a ella y vamos a hacer el onboarding de esa máquina virtual en Azure. Lo que vamos a ver es cómo, en el momento que hagamos el onboarding, lo que tenemos es una proyección de esa máquina virtual creada en Azure, con lo cual a partir de ahí, para Azure Resource Manager es un tipo de recurso más en el cual ya podemos utilizar toda la capa de management que nos da RM y luego aparte, pues todos los servicios de plataforma. Aquí en la demo lo que vamos a enseñaros es cómo hacer el onboarding de una sola máquina, pero claro, diréis y si tengo 200 máquinas virtuales, ¿qué voy? ¿Una a una? No, pues hay opciones, ¿no? Claro, vamos, se puede tirar ahí la persona que tenga que darlas de alta toda la vida. No, lo que hacemos es, en vez de ir una a una, podemos crear un service principal con los permisos necesarios para poder hacer onboarding de servidores en Azure Arc y hacer que las máquinas ejecuten un script que además ellas mismas hagan el auto-onboarding en el portal de Azure, ¿vale? Entonces, más o menos contado un poco el escenario, vamos a ver cómo lo implementaríamos. Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que empezamos es con el portal de Azure, que todos conocéis. Bueno, pues nos vamos aquí a todos los servicios y vamos a buscar por Azure Arc, ¿vale? Y aquí buscamos Azure Arc, este iconito, ¿vale? Lo veis aquí. Fijaros que cuando pinchamos ya en este icono, lo que vemos es que ya tenemos aquí los tres escenarios que nos comentaba José Ángel anteriormente. El de añadir nuestra infraestructura, el de además desplegar servicios de datos en cualquier sitio y poder también dar desde aquí, ver cualquier recurso y luego dar de alta cualquier clúster de Kubernetes. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, que es el de añadir nuestra infraestructura. Bueno, simplemente le damos a añadir, ¿vale? Y nos vamos aquí a la parte de servidores. Vale. Fijaros que aquí ya directamente en el portal nos va a decir los prerequisitos que tenemos que cumplir. Pues el típico es el tener acceso al puerto 443 para poder hacer a las APIs de forma segura. Nos dice también a qué URLs tenemos que incluir en nuestra whitelist para poder hacer datos de la máquina. Bueno, nos leemos los prerequisitos y nos vamos a la siguiente ventana. ¿Y aquí qué nos pide? Bueno, pues vemos que nos pide la suscripción donde queremos aterrizar este recurso. Es decir, como sabéis en Azure al final podemos agregar a varios niveles. Uno de ellos es el de suscripción. Pues bueno, vamos a hacer que este recurso pueda, por supuesto, primero de una suscripción. Lo siguiente que le vamos a decir es, oye, dentro de esta suscripción, en qué grupo de recursos yo quiero que aterrice esta máquina virtual. Vale. Ya hemos creado uno con objeto de esta demo que se llama .netconf 2020. Vale. Pues lo seleccionamos. Y lo siguiente que le vamos a decir es, en qué región queremos que lo cree. Sobre todo aquí el tema de la región es más para saber, lo podemos intentar mapear a una región geopolítica. O podemos verlo como que, oye, aquí al final solo se van a guardar los metadatos. Al final, como sabéis, todos los recursos en Azure tienen que estar ligados a alguna región. Vale. Entonces, bueno, pues este sería el caso de que tenemos que decirle en qué región queremos desplegar este recurso. Esto puede ser útil si tenéis algún tipo de requisito de compliance para asegurarnos no solo, ¿no?, de que la infraestructura de terceros está en un sitio, sino que todos los metadatos de gestión, pues aprovechad también Azure para tenerlos en el país o la región correcta. Por ejemplo, José Ángel, pues es un muy buen caso de uso en el que puedes tener que determinar efectivamente una región u otra, ¿correcto? Y luego, por último, pues le especificamos el sistema operativo. Aquí, como veis, tenemos las dos opciones, ¿no? Sistemas operativos Windows y sistemas operativos Linux. ¿Vale? Y lo siguiente que le pongo... En cuanto a las versiones soportadas, Jorge, ¿hay alguna restricción o algo a tener en cuenta de las versiones recomendadas? Claro. Realmente, la documentación... Bueno, como sabes, José Ángel, normalmente vamos actualizando nuestros servicios también frecuentemente, pero a día de hoy y con la versión GA que hemos anunciado hace unas pocas semanas para la parte de servidores, para Windows la versión mínima que soportamos sería 2012 R2, ¿vale? Y de Linux, bueno, en principio soportamos todas las distribuciones y por poner un ejemplo, pues de las de... La versión mínima de RHEL soportada es la 7, ¿vale? Pero vamos... No está mal, ya son... Seguimos más o menos los ciclos de soporte de los fabricantes. Sí, correcto. De todas formas, bueno, pues siempre es conveniente, como sabes, ir a revisar la documentación porque como cambiamos tan poquito las cosas, ¿verdad? La nube es lo que tiene, la rapidez y la agilidad. Efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí elegimos el sistema operativo. Según elijamos, pues nos va a dar... Ahora vamos a ver que nos va a dar los comandos que tenemos que ejecutar dependiendo del sistema operativo, ¿vale? En este caso, como es una máquina que está ejecutando un sistema operativo Ubuntu, pues vamos a elegir Linux. Lo siguiente que podríamos hacer aquí es... Oye, yo tengo mi máquina en un datacenter o en otro cloud que tiene que ir a través de un proxy para tener salida a esas URLs que me está pidiendo Azure Arc para poder hacer el onboarding de la máquina. Vale, pues lo podríamos especificar aquí de manera que cuando ahora nos autogenere los comandos que tenemos que ejecutar, pues ya nos aparezca también con el proxy añadido. ¿Vale? Entonces, bueno, le damos a siguiente y lo siguiente que nos despliega es las etiquetas que tenemos o que podemos rellenar, ¿no? Esto, como sabéis, pues es totalmente opcional. Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, QB, Cloud, Ciudad, Madrid... Vale, vamos a poner la ciudad y la... Sí, que esas al final sirven para clasificar los recursos igual que los otros recursos de Azure que tienen etiquetados. Claro, efectivamente. Y va a permitir que diferentes departamentos a lo mejor puedan filtrar, pues dependiendo de una... Por etiquetas diferentes, ¿no? Según lo que necesiten. ¿Vale? Además podemos utilizar también, pues, añadir etiquetas personalizadas. Bueno, llegados a este paso, realmente ya estamos al final del proceso para hacer el onboarding. Ya nos faltaría hacer el onboarding propiamente dicho. Entonces, le damos a Next. Y si os fijáis, aquí lo que nos dice el portal de Azure ya es, oye, estos son los pasos que tienes que dar. Si nos fijamos bien, pues uno es descargarse este paquete, este script. Este script contiene un instalable, ¿vale? Y al final luego utilizar este comando para conectar la máquina virtual con el portal de Azure. Entonces, podríamos descargarlo desde aquí y ya pasarlo a todas nuestras máquinas y empezar a hacer el onboarding. En este caso, lo que vamos a hacer es conectarnos a una de las máquinas y ya lo tenemos descargado para no perder tiempo en toda esta parte. Y lo que vamos a hacer es lanzar simplemente la conexión, ¿vale? Vamos a irnos primero a ver el grupo de recursos que hemos creado, que lo tenemos... Aquí, ¿vale? Es este, .net.com 2020. Vale, y fijaros una cosa. Aquí tenemos dado de alta diferentes recursos de diferentes tipos, ¿no? Fijaros, Azure Arc de Data Controller, que luego contaremos lo que es. Un clúster de Kubernetes Azure Arc, un Workspace de Log Analytics, pero no hay ninguna máquina virtual, ¿vale? Fijaros que en principio aquí no tenemos ningún servicio de tipo VM. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a la máquina y vamos a decirle, oye, hace el onboarding en Azure, ¿vale? Para ello, bueno, si os fijáis, tenemos aquí... Bueno, vamos a conectarnos, copiamos la IP, me desconecto y conecto. La parte más difícil de toda demo es meter la contraseña sin equivocarse. Efectivamente. Todavía no me están viendo la power, volveremos a ver ahora, José Ángel. Venga, allá voy, ¿eh? Venga, tú puedes. A la primera. Bueno, pues ya estamos metidos en la máquina virtual, ¿vale? Y fijaros, lo que voy a hacer es, como ya la he estado jugando antes con ella y la he estado dando de alta y volviéndola a quitar, pues lo que vamos a hacer es ejecutar el comando para darla de alta, ¿vale? Que simplemente copiamos, pegamos, que es el comando que nos daba el portal. No tiene, o sea, más misterio, ¿vale? El scope, coger el comando que nos decía el portal de Azure y pegarlo. Bueno, pues a ver, vamos a ver, que está todo bien, comprobamos. Lo tenemos que hacer con permisos, con un usuario con permisos privilegiados. Ahí conectamos, le decimos en qué grupo de recursos, le pasamos nuestro tenant ID, la location, subscription ID, que todo esto ya nos lo daba el portal de Azure cuando le hemos ido rellenando a través del proceso y los tags, ¿vale? Pues le damos y fijaros, aquí, si tuviéramos el service principal, como decíamos, para hacer un onboarding masivo de máquinas, pues esto no nos lo pediría, como lo estamos haciendo a manubrio, pues nos pide que hagamos el login en el portal para validar, darle acceso a la máquina para poder hacer su auto-onboarding. Al final, si habéis utilizado las herramientas de CLI y de Azure, probablemente este proceso os suene bastante. Un poquito, ¿verdad? De validar ahí con el device code y listo. Vale. Pues este, como era copiar y pegar, tenía poco margen de error de escribirlo mal. Oye, a veces te equivocas, porque copias un espacio de más sin darte cuenta y son de los que nunca sabes por qué fallan. Ahora estamos con el multi-factor authentication, a ver si... A ver... Vale. Confirmo que realmente soy yo. Y fijaros, ya me dice Azure Connected Machine, Ayer... Vale, nos dice que todo ok, ¿no? Nos volvemos a la máquina, ¿vale? Y ahora, en unos segunditos, pues nos debería decir... Oye, que ya he hecho el onboarding. Ya estoy en Azure, ya me puedes ver en Azure y ya puedes empezar a hacer cosas conmigo. Vale, fijaros. Nos da el ok, ¿vale? Y vamos a irnos al portal de Azure a ver si ya aparece nuestra máquina. Vale. Disculpa, estamos aquí. Bueno, vamos a hacer un refresh. Como siempre, nuestra Wii, pues va más lenta que nuestras APIs, ¿no? Es el refresco de la API. Ahí ya lo tenemos. Ya aparece nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Y fijaros, aquí aparece bien Room Google, que es el nombre que le hemos puesto. ¿Y cómo la identificamos con respecto a otras máquinas virtuales? Bueno, pues porque aquí vemos que el tipo de recurso es diferente. Es server Azure Arc, ¿vale? Y a partir de aquí es donde realmente empieza la magia que nos contaba José Ángel antes. Si yo ahora pincho en el recurso, como tal, fijaros que ya se me abren todas las posibilidades que tengo de gestionar esta máquina desde el propio portal de Azure. Vale, pues puedo aplicarle update management para gestionar un parque entero, pues ver qué versiones tienen, decidir cuándo las actualizo, etc. Puedo ingestar sus logs para tenerlo monitorizado. Puedo también sacar insight. Y esto es muy importante porque puedo además ver, crearme el mapa de dependencias y ver qué puertos tiene abierto, desde qué máquinas se le conectan, etc. para poder trabajar luego en las migraciones. Puedo añadirle policies, que esto era otra de las cosas que nos comentaba antes José Ángel, que es súper importante. Al final, el poder decir, cuando una máquina esté en Azure, a través de Azure Arc, por ejemplo, pues comprueba que la versión del sistema operativo es esta y con este nivel de parcheado. Y si no, me la vas a marcar como no compliance. De esta forma, voy a poder ver de un vistazo muy rápido cómo está a nivel de compliance y siguiendo las políticas regulatorias de mi organización, cómo está mi parque de infraestructura. De un vistazo muy rápido voy a poder hacer reporting y voy a poder además aplicar tareas de remediación, que esto es súper importante. Es decir, sí... Sí, que no es sólo ingestar los datos, sino que también puedes interactuar con estas máquinas. Claro, eso es parte de la gracia que también tiene Azure Arc, ¿no, José Ángel? Y lo comentabas tú muy bien antes. O sea, ya no es sólo que podamos ver y auditar cómo está nuestro parque de infraestructura, sino que además podemos decirle, oye, y si algo no está como yo quiero, creamos esta tarea de remediación para que automáticamente todo lo que no está en estado con playas, lo intente poner en estado con playas. Con lo cual, fijaros que al final esto, pues también nos facilita mucho el asegurar que nuestra infraestructura cumple unos determinados estándares y además, pues intentar automatizar tareas que consumen bastante tiempo en la operación. Y lo mismo con la parte de security. Podríamos añadirle al security center y tener la postura de seguridad o recomendaciones, etc. Y otra de las cosas muy interesantes es que el producto ha sido GA hace un par de semanas. En el Ignite, ¿no? Sí, es justo correcto, José Ángel, en el Ignite. Entonces hace muy poquito, realmente es un producto muy joven. Pero fijaros que ya tenemos también extensiones desde las cuales, desde el propio portal de Azure, y ahora se las puedo pasar a la máquina, que recordemos, está ejecutándose en otro Cloud Provider, ni siquiera está en Azure, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí ya le puedo instalar desde aquí la extensión de custom script, que me permitiría ejecutar cualquier script que yo necesite, pueda añadirle a un workspace de los analytics, etc. Y además, como ya es un recurso propiamente dicho en Azure, puedo empezar a aplicar políticas de revag, y decir, ¿quién tiene permisos? Pues, por ejemplo, para poder desplazar extensiones, ¿quién no tiene permisos? ¿Quién tiene permisos para auditar esa máquina? ¿Quién no? etc. O sea, fijaros, pues toda esa parte de gobernanza que nos comentaba José Ángel, cómo se simplifica desde un punto único desde el portal de Azure, ¿vale? Al final es la experiencia de ARM extendida a cualquier tipo de alojamiento, que ya no sea simplemente Azure, sino que sea cualquier sitio que ejecuta cargas virtuales, pues el que puedas tener esa experiencia extendida. Claro, y lo bueno es que si incluso utilizas procesos automatizados dentro de tus pipelines, etc., que realmente se conecten a recursos de Azure y, pues, instalen una extensión o creen las policies, etc., tú lo puedes tratar de la misma forma, con lo cual ya, digamos, que también avanzas en ese aspecto y ya puedes empezar a tratar como código servidores que antes, pues, no podrías, ¿no? Con lo cual es algo también bastante chulo. Vale, pues... Y esto es más o menos lo que podemos ver para gente que está más en el mundo de infraestructura, ¿pero en la parte de desarrollo? Vale, pues para la parte de desarrollo lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo podemos trabajar. Como sabes, pues, el mundo de aplicaciones Cloud Native está sufriendo o está creciendo de forma cuasi exponencial y al final, pues, de una manera u otra, yo creo que todas las compañías y todos los equipos de desarrollo están trabajando con Kubernetes como un orquestador de esas cargas Cloud Native que al final acaban poniendo sus microservicios en contenedores, ¿no? Entonces, lo que vamos a poder hacer y la siguiente demo lo que vamos a hacer, Cosangel, es justo el segundo escenario que tú nos enseñabas antes, que era el de... Oye, ¿cómo puedo hacer que de una forma centralizada, pues, gestionar o desplegar aplicaciones y gestionar incluso clúster de Kubernetes que puedan estar ejecutándose en otros proveedores de Cloud, en mi infraestructura en on-prem, que a lo mejor pueden ser plataformas de diferentes fabricantes, ¿no? Y aquí vamos a ver que un caso muy chulo, por ejemplo, es que podemos gestionar, pues, clúster de OpenShift, clúster de GKE, EKS, de Rancher, bueno, pues cualquiera que realmente ejecute un clúster de Kubernetes que sea o que siga el proyecto OpenShift de Kubernetes, ¿no? Que cumpla con los APIs y que cumpla con, pues, con toda la parte del proyecto de OpenShift. Entonces, si queréis, vamos a probar cómo, para enseñarlo, vamos a ver cómo lo haríamos y en este caso, bueno, pues, desde el portal de Azure es también algo bastante sencillo, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí ya tengo dado de alta 1, ¿vale? Cuando estuvimos José Ángel y yo preparando la demo, pues, al final, lo que hicimos fue crear unos clúster de AKS en el portal de Azure y lo que hacemos ahora es... Vamos a hacer o vamos a simular que uno de esos clústeres de AKS estuviera corriendo, por ejemplo, en nuestro on-prem y le vamos a añadir en Azure Arc, ¿vale? Si os fijáis, la única diferencia que vemos aquí es, como antes con las máquinas virtuales que veíamos que ponía server-Azure Arc, pues, aquí lo que vemos es que pone Kubernetes Azure Arc. Vale, si le damos aquí a la parte de ADD, si os fijáis, tenemos la de añadir un Kubernetes Cluster, que esto lo que nos va a hacer es crearnos un clúster de AKS o registrar un clúster de Kubernetes, ¿vale? Y sería exactamente lo mismo o el mismo proceso muy similar que hemos hecho con la máquina virtual. Tenemos un asistente en el portal en el que nos va a ir guiando. Le decimos, vale, vamos al siguiente, le metemos los datos del clúster, nos dice lo que tenemos que ejecutar, etc. ¿Vale? Entonces, para ganar un poquito de tiempo, lo que vamos a hacer es conectarnos a uno de los clústeres que nosotros ya tenemos creado y lo vamos a dar de alta, ¿vale? Si os fijáis, los clústeres de Kubernetes los vamos a tener todos agrupados dentro del propio servicio de Kubernetes Service, ¿vale? Dentro de Azure, con lo cual, para Azure los vamos a ver todos bajo el paraguas de clúster de Kubernetes, ¿vale? Y ahora, una vez que demos de alta este, vamos a poder ver también qué servicio nos habilita el darlo de alta en Azure Arc. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a conectarnos. Mientras te conectas, entonces, lo que estás diciendo es que lo que podemos conseguir es que si tenemos cosas en Google, en GKS, en AWS con... ¡Ay, se me ha olvidado! EKG... ¿Cómo es? ¿En la maza? EKS. EKS, es que con tantas siglas, la verdad es que nos complicamos. O con temas de Rancher, OpenShip, etcétera, etcétera, al final, con esto podrías simplificar, ¿no? Esa gestión distribuida, igual que antes, que te dé igual dónde está el clúster o quién es el plano o el fabricante que lo está manteniendo, pero tú puedes aplicar esa misma configuración o políticas. Correcto, y es una forma de asegurarte de que todos tus clústeres cumplan con tus requerimientos corporativos. Por ejemplo, José Ángel, sí, y además luego vamos a ver una cosa muy chula, que es conectarlo a un RepoGit para empezar a trabajar con él utilizando prácticas de GitOps, que realmente, pues, lo que hace es... Nos ahorita una nueva forma de trabajar en la que reducimos muchísimo la intervención humana directa en la gestión del clúster y en el despliegue de aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí estos dos clústeres, ¿vale? Uno ya lo tenemos conectado, vamos a utilizar este segundo clúster, el de donde es dos, que no le tenemos conectado a Azure, y... ¿Cómo lo daríamos de alta? Bueno, pues, al final, darlo de alta es algo tan sencillo como... Vamos, 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 vamos aquí... Voy a buscar en el histórico, que va a ser más rápido... Vale. Tú eres de los que buscas hasta el comando, un simple, un ls... Sí, si guardara un histórico de hace muchos años me volvería loco ahí, buscando comando... Yo sé que escribí este comando... Efectivamente, no recuerdo el día, pero... Vale, fijaros, al final lo que hacemos es, y cuando seguimos las instrucciones que nos da el portal de Azure, lo que hacemos es instalar una extensión para el AZLI, ¿vale? Esta extensión se llama Connected K8S, y es algo tan sencillo como asegurarnos, esto sí es importante, asegurarnos de que nuestra... de que actualmente nuestro contexto del comando QVCTL está apuntando al clúster que queremos hacer onboarding, porque esta... Importante, importante. Claro, esta extensión lo que hace es configurar en Azure al clúster al que estamos apuntando en este momento, ¿vale? Yo recomiendo eso, como hemos ejecutado nosotros aquí, ver los contextos y ver a cuál estamos apuntando. Y nada, pues, simplemente utilizamos AZ, Connected K8S, le decimos la operación que queremos hacer, que en este caso es Connect, el nombre, y fijaros aquí, el nombre que le queremos dar al clúster dentro de Azure, y en qué resource group vamos a hacer el onboarding de este clúster. ¿Vale? Y es algo tan sencillo como ejecutar esto, ¿vale? Y a partir de aquí, él va a empezar lo que va a hacer... Bueno, en este caso, nos ha dado un error por... A ver... Taca, 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 taca... Vale, tengo que borrar un config mag que no he borrado antes, cuando he estado haciendo las... La prueba, ¿no? Las pruebas, dame un momento. Al final, mientras lo vas cambiando, cuando hemos hecho antes la configuración de los servidores, lo que estamos haciendo es desplegar ese agente. Ese agente, al final, visto lo que habéis visto en el portal, de que puedes instalar extensiones como la custom script, que puedes desplegar en Security Center, la verdad es que os sonará familiar, ¿por qué? Porque al final la filosofía es muy parecida a lo que hace el Windows Agent dentro de Azure. Bueno, el Windows Agent no, perdón, el Azure Agent, que ya ha pasado bastante del cambio de nombre. Entonces, ese agente es el que es capaz de hacer esa información hacia Azure, de extraer las métricas, extraer el estado de compliance, pero también el de forzar esta serie de políticas. En este caso, con Kubernetes, pues el enfoque es similar. No se está instalando un agente como tal, como un proceso dentro de ese clúster, sino que se aprovisiona con una serie de recursos, que en este caso son contenedores. Y ahí, si quieres, probablemente sepas tú mejor lo detalle, ¿no? Se generaba un namespace y se generaba ahí... Correcto, correcto. Sí, 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 es así, José Ángel. Se nota quién es el experto aquí de Kubernetes, yo no. Sí, correcto, José Ángel. Efectivamente, cuando ahora intentemos dar de alta el clúster, lo que vamos a ver es, justo como comentabas, nos va a crear automáticamente un namespace y dentro va a meter una serie de pods, que son los que se van a encargar de cada una de las tareas para conectar este clúster a Azure Arc. ¿Vale? Pues uno va a recoger las métricas, otro va a ser el que se encargue de hacer de proxy con la conexión, etc. Entonces, bueno, vamos a ver si ya hemos conseguido arreglar esto y vamos a darlo de alta. Vale, volvemos atrás. Venga, AZ conecte, lo que decíamos, ¿no? Este comandito. Y vamos a ver si ahora se deja. Bueno, nos dice que esta operación puede tomar un tiempo. ¿Vale? Sí. Claro, efectivamente, al final lleva un tiempo hasta que despliega, pues, todo, todo, hace todo el deployment dentro del namespace. Entonces, vamos a ver si podemos verlo en directo. A ver. Me voy a conectar. Hay veces que es más rápido él que yo, pero bueno. Vamos a... Claro, efectivamente, si no, pues, a malas. Vale, a ver si tengo... Vamos a conectarnos a mi máquina virtual en otra sesión. Dame un segundito, nos vamos aquí. A ver si me da tiempo a conectarme antes de que él termine. Vale. A ver si nos da login. Él sigue ejecutando sus tareas, ¿vale? Venga, ya estamos aquí. A ver, vamos a confirmar que estamos en el... En el clúster, correcto. Confir... Get... Context. Vale. Correcto, sí, súper importante. Porque al final, si no, efectivamente, lo damos de alta pensando que es un clúster y luego resulta que es otro. Vale, el namespace ya está creado, entonces sí. Vamos a ver los pods que hay. Vale, fíjalo. Vale, fíjalo. Y el poderlo tener esa gestión centralizada, pues ayuda muchísimo. Bueno, fijaros, aquí ya está todo desplegado, con lo cual, probablemente, efectivamente, aquí ya nos ha devuelto el prompt, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Bueno, nos da información de cómo lo ha aterrizado, nos dice información que nos puede interesar para luego trabajar más tarde con él. Vale, en este momento, si ahora nos vamos ya a nuestro portal, lo podríamos ver desde aquí, ¿vale? Fijaros, si me voy al servicio de Kubernetes Service, aquí ya lo vemos. Tenemos aquí nuestro clúster .NET 2, ¿vale? Que le acabamos de dar de alta, bueno, aquí ya nos dice la versión y cierta información, ¿vale? Ah, perdón, este es el de AKS, es justo este demo cluster. Y lo vemos, pues, por el tipo Kubernetes Azure Arc. Perfecto, pues si ahora pinchamos en él, vuelve a aparecer o volvemos a... O es donde las cosas, la magia vuelve a hacer su trabajo, ¿no? Como veíamos en el de los servidores. Bueno, aquí ya empezamos a ver cierta información. En este caso, José Ángel y yo hemos desplegado un clúster de AKS muy sencillito, con un nodo, ¿vale? Porque en nuestra suscripción ya no teníamos más cuota, entonces, bueno, era todo lo que podíamos desplegar ya hoy. Bueno, la versión del agente que ha desplegado del pod, que ha desplegado para conectarse con Azure Arc. La versión de Kubernetes que tiene este clúster, ¿vale? El propio agente, pues, ya ha visto qué versión tiene y nos la pone aquí. Y a partir de aquí podemos empezar a trabajar con este clúster de la misma forma que haríamos con un clúster de AKS, ¿vale? Pues, podemos obtener insights, podemos tener toda la parte de login centralizada en Azure, podemos aplicarle policies. Y esto, volvemos al escenario que nos comentaba José Ángel de poder tener esa gobernanza desde un único punto. En los clúster de Kubernetes y más cuando vamos a desarrollar aplicaciones y al final cuando desarrollamos el microservicio, muchísimas veces ocurre que, hay veces, que en algunas aplicaciones, pues, cada microservicio es un propio equipo. Entonces, tenemos muchísimos equipos desplegando en un mismo clúster, haciendo operaciones, etc. El poder aplicar políticas que nos aseguren, por ejemplo, que no deje que nuestro clúster de Kubernetes, que acabamos de dar de alta en Azure, despliegue o haga pool de imágenes de un container registry, que yo no lo he autorizado expresamente, pues, es súper útil, porque me voy a asegurar de que no hay imágenes corriendo en mi clúster que no vengan de un sitio confiable. Voy a poder aplicar policies del tipo de, oye, si alguien viene o hay una operación de hacer un deployment de unos pods, por ejemplo, y ese fichero declarativo del deployment no incluye, pues, por ejemplo, información de cuántas CPUs necesito, cuánta memoria, o qué recursos, pues, le voy a decir que el Admission Controller no permita que se haga el despliegue, ¿vale? Entonces, fijaros que al final es algo súper útil, ¿no? Pero vamos a ir un paso más allá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar con nuestros clúster de Kubernetes de una forma totalmente programática y a través de un repositorio Git. Estamos muy acostumbrados a trabajar para el desarrollo de aplicaciones con los repositorios Git, ¿no? Y tenemos un repositorio de código fuente donde vamos viendo los cambios, tenemos trazabilidad, sabemos quién ha hecho qué, podemos revertirlos, etcétera. Entonces, perdón, es muy fácil. ¿El qué, José Ángel? Efectivamente. La filosofía de Vox. Correcto, la filosofía de Vox, como nos dice José Ángel. La filosofía de Vox. Pues vamos a aplicar esta misma filosofía, pero también a la parte más operativa de un clúster. Es decir, hasta ahora, pues, había mucha parte operacional de gestión del clúster que hacíamos, pues, directamente como administradores de los clúster, ¿no? O incluso los ingenieros, los SREs, que lo llamamos ahora. Y vamos a pasar esa operación a un repositorio de código fuente. De forma que, lo que vamos a hacer es que nuestro clúster de Kubernetes va a estar ejecutando un operador, que lo que va a hacer es leer de ese repositorio Git, y cuando él detecte que hay un cambio en ese repositorio, en una rama que nosotros le especifiquemos, va a decir, ostras, aquí alguien ha hecho un commit, esto ha cambiado, tengo que reaplicar mi configuración. Y de esa forma vamos a asegurarnos de, primero, tenemos trazabilidad de todos los cambios que se han hecho y de todas las configuraciones que están en nuestro clúster, y además podemos hacer que todos nuestros, no todos, sino que podemos compartir configuraciones para clúster que tenga que tener la misma configuración, pues, por diferentes razones, ¿no? Que nos puede interesar. Entonces, fijaros que esto también, pues, hoy lo que hemos preparado es un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Hemos preparado un repositorio con el nombre de esta magnífica conferencia, ¿vale? En el que, jejeje, que luego nuestros organizadores se ponen muy contentos cuando les damos las gracias. Bueno, pues, lo que hemos creado es un ejemplo muy sencillo, o sea, que al final lo que hemos creado es... Oye, vamos a crear con DimSpace de una forma muy sencilla, ¿vale? Fijaros que los hemos metido aquí en un repo, hemos creado aquí los llame, el de... Para crearlos de forma programática, y, pues, lo que vamos a hacer es añadir una configuración, ¿vale? A nuestro clúster, ¿vale? Como soy un poco baguete, vamos a mirarlo directamente aquí, cada... Esto es config, vale. Esto es con él, no. Hemos dicho que esto es config. Una de las cosas buenas es que si queréis implementar este tipo de trabajo de GTOPS, lo que Azure Art te favorece es que todas las piezas necesarias que tienes que desplegar por detrás ya vienen preconfiguradas con Azure Art. Cuando tú haces el aprovisionamiento que ha hecho Jorge antes, ese agente o ese conjunto de agentes justo te preparan para trabajar con esta filosofía y que no te tengas que preocupar tú también de montar las piezas necesarias para hacer el traqueo de los cambios, el despliegue, etcétera, etcétera. Correcto. Como dice José Ángel, al final es facilitaros la... facilitaros vuestra labor del día a día, ¿no? Y que lo podéis hacer de la forma más sencilla. Fijaros que aquí en este caso, para añadir una configuración, lo que vamos a utilizar es otra extensión de la Z2TLEI, ¿vale? En este caso es K8S Configuration. Vale, el comando, tampoco vamos a entrar parámetro por parámetro, pero básicamente es lo típico. Darle un nombre, decirle la URL de nuestro repositorio que queremos que aplique y decirle el scope, ¿vale? Esto sí es importante, saber si el scope, dependiendo de lo que le estemos dando como repositorio, pues el scope será scope a nivel de clúster o podemos hacer que sea scope a nivel de un namespace específico. Es decir, que lo que lea de ese repositorio lo aplique a un determinado namespace. Porque nada, estamos aquí, ¿vale? Y si miramos los namespaces... Bueno, pues fijaros que ya no lo ha creado, ¿vale? Esta vez ha sido súper rápido el... Más rápido. Sí, es que no me da tiempo, no me da tiempo. Vale, pues nos ha creado ya aquí los dos namespace con los dos equipos que teníamos en el ejemplo, ¿vale? Y de la parte de Kubernetes, ahora vamos a saltar a la otra parte que nos comentaba José Ángela al principio, que es la de habilitar nuestros servicios de datos, ¿vale? Y esta parte es súper chula porque, como nos comentaba José Ángela, y sobre todo vamos a hablar de los servicios de datos, pero pensad que en el roadmap tenemos muchísimas más cosas viniendo de otros servicios PAS que os vais a poder desplegar en cualquier infraestructura que tengáis. Es decir, perdón, en cualquier clase de Kubernetes, en cualquier infraestructura que tengáis, ¿vale? Vamos a decirlo bien. Con lo cual, la experiencia de usuario que tenéis cuando utilizáis un servicio PAS dentro de Azure la vais a poder tener en vuestra infraestructura. Y esto la verdad es que nos abre un abanico súper amplio de nuevos casos de uso donde nos olvidamos completamente de tener que estar gestionando nuestras bases de datos, nuestros servicios de bus, no sé, de eventos, lo que se os ocurra que estéis utilizando a día de hoy en Azure, pues poquito a poco irá llegando también a Azure Arc. Vale, entonces, en este caso lo que vamos a hacer de una forma muy sencilla es ver cómo daríamos de alta un controlador, ¿vale? En el caso de... perdón, un controlador, sí, un data controller, como estamos hablando de los dos primeros servicios que están en preview, que sería el de SQL Managed Instance y el de PostgreSQL, la versión de Hyperscale, ¿vale? Que nos permite tener, pues, un particionado horizontal entre diferentes servidores. Entonces, bueno, básicamente, dentro, una vez que estamos, volvemos a decir, muy importante estar apuntando al clúster correcto, lo que haríamos sería desplegar ese data controller, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para esto vamos a utilizar una utilidad que se llama AZData, ¿vale? Nos bajamos la última versión del AZData y el AZData ya tiene la parte de subcomandos para trabajar con Azure Arc, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, bueno, AZData, ARC, ¿vale? En algún momento me dirá que he puesto algo más, ¿vale? Perfecto. Y aquí ya me da, me dice, bueno, me faltan opciones. Bueno, si le damos a la ayuda, pues aquí ya vamos a empezar a ver toda la información de subcomandos que podemos utilizar, ¿vale? Pues cómo dar de alta un data controller, etcétera. Lo importante aquí es que, de la misma forma que veíamos cuando desplegamos un clúster, lo hacía de... Perdón, cuando desplegamos un clúster, no, cuando hacíamos el onboarding de un clúster en Azure, veíamos que desplegaba todos los pods necesarios de forma automática. Esto va a ser exactamente igual. Aquí nos va a desplegar automáticamente el data controller de forma totalmente automática. Y a partir de ahí ya vamos a poder empezar a trabajar con los servicios de base de datos, ¿vale? Esta parte sí que tarda un poquito más porque como es obvio, ¿no? Al final los servicios de datos requieren muchísimos, bueno, muchísimos, sí, muchos más pods y muchos más servicios dentro de un clúster de Kubernetes para poder mantener la calidad del servicio, ¿vale? Con lo cual hay muchísima monitorización, muchísima recogida de métricas, etcétera. Redundancia también. Redundancia, correcto, José Ángel, que no se nos olvide, claro, redundancia. Con lo cual, pues este sí que a lo mejor tarda 5 o 10 minutos y no podemos hacerlo porque nos vamos de tiempo, ¿vale? Pero sí que... Sí, nos queda ya 5 minutos para acabar. Vale, pues lo que sí que queremos es enseñaros cómo lo veríamos en el portal de Azure, ¿vale? Exactamente igual que hemos hecho con la parte de servidores y la parte de Kubernetes, nos vamos a Azure Arc Data Controller, ¿vale? Aquí podríamos ver nuestro Data Controller, ¿vale? Lo podemos ver desde aquí y lo podríamos ver de alta también en el Data Studio, ¿vale? Si utilizamos el Data Studio, lo podemos dar de alta aquí como un Data Controller, ¿vale? Connect to Controller, Azure Arc Controller, ¿vale? La última versión, os tenéis que descargar la última versión para poder darlo de alta desde aquí y ya podríais empezar a crear vuestra base de datos desde aquí. Y recordad que en un mismo Data Controller podemos crear bases de datos de SQL Manage Instance o las de Postgre y Perescape. Y aquí, pues bueno, nosotros ya tenemos dado de alta una con la que podemos trabajar. Esta en concreto está dentro del clúster de Kubernetes que habéis visto antes y ya podíamos empezar a trabajar con ella, ¿vale? Como nos estamos yendo un poco de tiempo, si queréis, volvemos a la presentación y dejo que mi compañero José Ángel os cuente dónde nuestros clientes ya están trabajando con estas soluciones, ¿no? Algunos casos de uso. Así que, José Ángel, poco tuyo, que si no me enrollo mucho. Aunque Azure Arc en disponibilidad general, como comentaba Jorge, ha salido ahora en Ignite, la parte de servidores, y en Preview, pues están evaluando toda la parte de datos. Sí que es cierto que allá hay unos cuantos clientes que están trabajando con esta tecnología. Sobre todo aquellos que están más avanzados para ver, pues, cómo en este mundo multicloud, multiplataforma, multitecnología, cómo pueden, pues, evitar todos esos problemas que comentábamos al inicio de la presentación. Ahí veis grandes partners nuestros, como puede ser Avanade, Enterprise & Young, KPMG, y también otros proveedores como Fujitsu, Red Hat, incluso uno de los que me es todo más curioso, que si tenéis tiempo podéis buscar por internet todo lo que está haciendo Siemens en su área de innovación para medicina, para dispositivos electrónicos. Qué chulo. Y para acabar, no sé si, Jorge, hay algo de roadmap, que ya lo he mencionado antes, que podríamos compartir de algunas cosas que se están trabajando, que no hemos comentado hoy, que vengan a futuro. Sí, pues, por ejemplo... O de momento es todo secreto. Claro, tenemos ya muy, 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 muy cerca, ya estamos empezando con algunas Previews de Azure Function, de Application Service, bueno, pues, tenemos muchísimas cosas ahí en el backlog que van a llegar dentro de muy poquito. Vamos, que necesitaremos repetir esta sesión para poder expandir esa... En la siguiente don, ¿no? Pues, dicho esto, ya pasamos ya al final. Como os comentábamos, aquellos que habéis estado haciendo preguntas a lo largo de la sesión, pues, ya hemos estado respondiendo, pero si tenéis cualquier duda a posteriori, pues, tenéis nuestros datos de contacto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que estaremos encantados de compartir, pues, cualquier información y cualquier detalle al respecto de Azure Arc y de todo lo que viene en el futuro. Así que, nada más. Dicho esto, Jorge, agradecer de nuevo, como has hecho tú al inicio, a nuestros patrocinadores, bueno, al equipo de Plain Concept por organizarlo y al resto de partners que, sin ellos, pues, este tipo de eventos no se pueden realizar. Y también a vosotros por estar aquí con nosotros, acompañándonos en estos últimos 50 minutos y disfrutando de la sesión, al menos, espero, como lo hemos disfrutado nosotros, creándola para vosotros. Así que, nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, José Ángel, por acompañarnos también. Hasta luego.